¡Hola amiguitos! Bienvenidos a Juguetes Bubú. Fijaos, tengo aquí un montón de packs de los Super Things. Y en este vídeo vamos a hacer un Super Mega Unboxing. Los vamos a abrir todos. ¿Queréis verlo? Pues vamos allá. A ver, a ver, vamos a abrir este primero. Todos estos packs incluyen dos guaridas, un Super Blaster con tres discos y cuatro Super Things diferentes. ¡Ay! Estoy un poco torpe abriendo el paquete, pero ya casi lo tengo. ¡Ay! ¡Por fin! ¡Ya está! ¡Ya lo tengo! ¡Mirad amiguitos! Aquí tenemos los Super Things, las guaridas y el Super Blaster. Este es de color amarillo y morado. Y aquí los tres discos. El Super Blaster es un artilugio que sirve para lanzar a toda potencia los discos. ¡Mirad! ¡Funciona así! Por esta ranura colocamos los discos. Y ahora si presionamos por detrás, el disco se ha lanzado. ¿Habéis visto? Con los Super Blasters podemos jugar a derribar a los héroes y a los villanos. Y hablando de villanos, aquí nos ha tocado uno plateado. ¡Mirad amiguitos! Es el villano Electron, la fila. Este me faltaba en mi colección. ¡Qué bien! ¡Ya lo tengo! ¡Mirad amiguitos! También nos ha tocado el héroe Paucorn, el paquete de palomitas en versión naranja. También existe la versión en azul, que yo ya la tengo en mi colección. Otro día os enseñaré un vídeo de mi colección completa de Super Thins. ¡Vamos a por las variedad! ¿Sabíais una cosa, amiguitos? Las dos versiones distintas de cada Super Thin son trajes especiales. No son Super Thins diferentes. Son trajes que se ponen para combatir. ¿Lo sabíais? Bueno, pues si no lo sabíais, ya lo sabéis. ¡Y dentro de cada guarida hay un Super Thin sorpresa! ¡Vamos a verlo! Levantamos la trampa y sacamos la bolsita con el Super Thin secreto. A ver, a ver, ¿cuál nos ha tocado? ¡Anda! Este no lo tenía. Es el villano Vortex, la batidora, en la versión azul. También está en naranja. ¡Y ya está la guarida libre para que pueda ocultarse el Super Thin! ¡Veamos qué otro Super Thin sorpresa incluye la otra guarida! ¡Y nos ha tocado el héroe Stomper, la zapatilla! ¡Este lo tengo ya repetido! ¡Mirad, amiguitos, el poder de las guaridas! ¡Si un Super Thin se esconde dentro y otro intenta entrar por arriba, ¡este activará la trampa y saldrá volado! ¡Abramos otro pack! ¡Sacamos el Super Blaster, los discos, las guaridas y los Super Thin! ¡Mirad, amiguitos! ¡Nos ha tocado el héroe plateado Martillo, Iron Head! Y también nos ha tocado el villano Raqueta de Tenis, Smash. El blister es de color amarillo y azul. ¡Pero vamos a ver qué Super Thin sorpresa esconde en las guaridas! ¡Oh! ¡Es el villano Red Ray! ¡Este también lo tengo repetido! ¡Veamos el otro Super Thin sorpresa! ¡Mirad, amiguitos! ¡Es el héroe helado, Kudiser! ¡Me están tocando muchos que ya tengo repetidos! ¡Vamos a por otro! ¡Mirad, amiguitos! ¡Aquí tenemos el Super Blaster de color azul y amarillo! ¡Este nos acaba de tocar hace un rato! ¡Veis! ¡Ya lo tenemos repetido! ¡Sacamos los discos! ¡Y ahora las guaridas! ¡La morada y verde! ¡Y esta azul y amarillo! ¡Ay! ¡Cuesta un poco sacarlo! ¡Ya está! ¡Y los dos Super Thinx! En todos los packs de Blister incluye siempre un Super Thin plateado Y nos ha tocado al mando a distancia Zapper Y a la llave inglesa Metal Crunch Vamos a ver ahora los Super Thinx de las guaridas ¡Fijaos! ¡Es el héroe pincel Bruce Lee! En su versión naranja Y en la otra guarida Tenemos otro Super Thin sorpresa que ahora vamos a descubrir ¡Mirad amiguitos! ¡Es el villano Greg Tear! ¡El rayador te cocina! ¡También lo tengo repe! ¡Venga! ¡Vamos a abrir otro pack de Blister! La guarida azul y roja Otra guarida más roja y naranja Que como siempre cuesta un montón sacar del plástico El Super Blaster Morado y verde Los discos Y los Super Thinx Aquí tenemos al villano plateado Hucha de monedas ¡Coin! Y al héroe naranja Bueno, en realidad es azul Pero es una naranja ¡Míster C! ¡A por los Super Thinx sorpresa! ¡Mirad amiguitos! ¡Es Megabek! El héroe zanahoria Y el otro es la guindilla picante El villano Spice Bandit Me encanta apilar las guaridas Y nos quedan dos packs de Blister Así que vamos a abrir este Y sacamos todo del plástico Los dos Super Thinx El plateado y el normal Y nos ha tocado la fresa de color verde Strict Berry Y también nos ha tocado el plateado El imán Dark Netic Que me faltaba ¡Yupi! Y ahora vamos a descubrir los Super Thinx sorpresa Que están dentro de las guaridas Y mientras lo abrimos Amiguito, te voy a hacer una pregunta Si tú eres un experto y te encantan los Super Thinx Sabrás contestarme ¿Cómo distinguimos a un héroe de un villano en los Super Thinx? Déjame la respuesta en los comentarios Mirad amiguitos Es el héroe Cubito de Hielo Brain Freeze Que además lo tengo repetido Su villano correspondiente Es un secador de pelo Y en otro vídeo hicimos un combate En un rig entre ellos No te lo puedes perder Vamos a ver ¿Cuál es el otro Super Thinx sorpresa? El villano Spray de pintura Dark Black Y en estos blisters que hemos abierto También nos ha tocado su héroe correspondiente Bruce Lee El pincel ¡Yupi! Bueno amiguitos Pues ya solo nos queda por abrir Un pack de blisters Y aquí tenemos El Super Blaster Con la tapa amarilla Y el cuerpo azul Y ahora vamos a sacar A los dos Super Thinx Y nos ha tocado Al héroe plateado Bombilla Sparky Y el otro es La caja fuerte Lockdown Nos ha tocado también Una guarida naranja y rojo Que ya la tenemos repetida Y dentro tenemos Como sabéis Un Super Thinx sorpresa Vamos a descubrirlo Y dentro Nos ha tocado Mad Poe El de abre botellas Y vamos a ver El último Super Thinx sorpresa Que está dentro De esta guarida Amarilla y azul ¿Qué Super Thinx será? A ver, a ver Vamos a abrir La bolsita Mirad amiguitos Es el héroe T-Mate El tomate El tomate Con su traje especial De color verde Mirad Vamos a jugar A derribar Los Super Thinx Con los Super Blasters Allá va Ay, he fallado Otra vez más Un segundo intento Toma Bien, 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 bien Pues bueno amiguito Esto ha sido todo Ya hemos abierto Todos los packs de Blister Si te ha gustado el video Dale a me gusta Y recuerda suscribirte Al canal Juguetes Bubu Adiós amiguitos Chau 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 Chau